Comenzamos. La zona norte de Soyapango es afectada con irregularidades en el servicio de agua potable desde hace varias semanas. Aquí vive un promedio de 5.000 familias. El alcalde Juan Pablo Álvarez asegura que la perforación de un pozo en la finca Chantecuán resolverá la crisis. Ya fue reparada una tubería de agua potable en la colonia Santa Marta del barrio San Jacinto. Específicamente el problema se encontraba en la calle número 2. El colapso de la tubería se registró el miércoles por la noche. Una nueva tapadera de alcantarilla de concreto ha sido colocada por la unidad de mantenimiento de la alcaldía de San Salvador en un tramo de la calle Noroña y diagonal Zipatli de la colonia Atlacá de San Salvador. Los residentes denunciaron en reiteradas veces la falta de la estructura debido a que la anterior fue hurtada por personas que comercializan metal. Denuncia los problemas de su comunidad marcando al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.